¡Ay, cóntale! Llegó el cantinero y empezó a limpiar el espejo que estaba detrás de la barra. Lo empezó a limpiar. Dijo, coño, ¿lo limpias tú o lo limpio yo? Y los gallegos también que naufragaron y sobrevivieron en un iceberg. ¡Manolo, qué pasa, Venancio! Dijo, estamos salvados. Dijo, ¿por qué? Dijo, ahí viene el Titanic.